Conoce cómo es el actual procedimiento para consultar el mapa institucional de riesgos de corrupción en el portal web de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Paso 1. Ingresa a la página web institucional www.ufpso.edu.com Paso 2. Elige el menú Dependencias. Haz clic en el submenú Oficina de Planeación. Paso 3. Selecciona la opción Aspectos Generales. Ingresa en el botón Documentos. Paso 4. Seguido, haz clic en la carpeta Mapa de Riesgos. Abre la subcarpeta 2022 y descárgalo para poder visualizarlo. Paso 5. Finalmente, abre el documento y elige la pestaña Riesgos de Corrupción. De esta manera, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, te invita a enviar tus opiniones, sugerencias u observaciones a través del correo institucional uplaneaciones.ufpso.edu.co, antes del 6 de mayo del presente año. Lo anterior, con el objetivo de que la construcción y la actualización del mapa de riesgos y oportunidades de corrupción sea un proceso participativo entre la comunidad universitaria y los actores externos a nuestra alma mater.